Y en México, el llamado que hacemos hoy, hoy, 90% de los americanos. Putin insiste en que Rusia no lanzará una bomba nuclear en Ucrania, a menos que lo provoquen. El dictador ruso aseguró este jueves que sigue apegándose a la doctrina nuclear que él mismo aprobó en 2020 y que dice que Rusia solo usaría un arma nuclear en respuesta y nunca de forma preventiva, que es lo mismo que dice la doctrina atómica de Estados Unidos. Pero conviene recordar que el Kremlin lleva días acusando a Ucrania de preparar una bomba sucia. ¿Qué es una bomba sucia? Pues es una bomba radiológica que no causaría una explosión nuclear, pero sí esparciría una gran cantidad de radiación dañina. ¿Sería esto suficiente para que Putin apretara el botón nuclear? Solo él lo sabe. Pero este martes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que con estas acusaciones Putin está echando mano del manual que usó ya antes en Siria. Acusar a su enemigo de querer hacer lo que en realidad él quiere hacer. Es decir, en este caso, que Rusia estaría preparando un ataque de falsa bandera para tener luego un pretexto para escalar aún más la guerra y quién sabe si usar una bomba nuclear. Putin asegura que estamos en los años más peligrosos para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y en eso, razón no le falta. Pero olvida que el principal culpable de que estemos al borde de una guerra nuclear es él, con sus delirios imperialistas y sus graves errores de cálculo en Ucrania. Yo soy Marcel Sanrumá y sigan conectados a Crónica.